El director general de áreas naturales protegidas en el estado de Morelos, Ricardo Santana Mendoza, dio a conocer que este miércoles se reunirán con quienes el pasado martes se manifestaron en Palacio de Gobierno y se identificaron como habitantes de la colonia Loma Bonita y aseguraron los despojaron ya de 200 predios. Dijo desconocer a quienes se manifestaron, pues la semana pasada se realizó un recorrido por la zona y solo detectaron cerca de 15 personas viviendo en aquel espacio. Se trata de gente mayor y detectarán a algunos invasores a quienes se les notificó que deben presentarse ante la Procuraduría de Protección al Ambiente en el estado de Morelos, PROPAEM, para que se les informe el uso de esas tierras. Pero yo no tengo el gusto de conocerlas. De hecho, mañana vamos a tener una reunión con ellos. Perdón. Nosotros fuimos la semana pasada a hacer una invitación a la gente que está ahí en Loma Bonita, a los invasores, que realmente tenemos detectados gente que vive ahí como 15 personas. Y esa es gente ya mayor de los que viven ahí. Y encontramos ahí invasores y les notificamos de que se presentaran aquí a la PROPAEM para poder atenderles. Esa fue la acción que nosotros hicimos la semana pasada, en conjunto con el gobierno del estado, la PROPAEM, Derechos Humanos y C5, que nos acompañó. De ahí en fuera, las personas que se presentaron, parece que ayer, en gobierno, yo no los había visto. Parece que son de, no quiero mentir, pero parece que son de Antorcha Campesina. Pero yo no he tenido ningún encuentro con ellos. Agregó que los manifestantes parecieran ser integrantes de Antorcha Campesina y detalló que se les recordará que es un área natural protegida y no pueden construir, que los dueños y poseedores de la tierra pueden vender y explicar a los compradores que no se puede construir y es para conservación de la tierra. ¡Gracias!